Gracias por seguir con nosotros. Ayer comenzaban las conversaciones entre los patronos y los trabajadores o los representantes de los trabajadores para evaluar la posibilidad de producir un aumento en el salario mínimo. Yo quiero compartir con ustedes lo que decían las partes y después hacerles un razonamiento sobre este asunto. Vamos a ver lo que decían ellos. El 3 de julio del 2013 los sindicalistas y patronos acordaron fijar un plazo de un año para revisar los sueldos mínimos con lo que queda abierta la convocatoria de reunión del comité de salarios. Un 30% no es compensatorio en realidad del costo de la vida ni de la ganada familiar, estamos muy lejos de eso. Ese 30% lo estamos basando en la pérdida de capacidad adquisitiva que ha habido. Y es que para los representantes del sector trabajador el ajuste salarial es un punto que debe estar previsto en el código laboral. Sería también lo más lógico que se establezca que el CRE ajuste sea automático o anual de acuerdo al índice de precio al consumidor. El salario mínimo no sectorizado actual oscila de 6.880 a 11.292 pesos según el tamaño de la empresa. Para empleados privados consultados un 30% no sería suficiente por el alto costo de los alimentos que componen la canasta familiar. Porque el sueldo que nosotros tenemos no basta con la canasta familiar, pero si ellos acuerdan un 30% y el pueblo es consciente y se ponen de acuerdo, nosotros no tenemos opción que recibirlo. Si se logra conseguir el 30%, pero es muy difícil porque se hace la propuesta de un 30% y generalmente a los que acuerdan es un 10% o un 12%. No sería tanto el aumento justo sino la congelación de los precios, porque cuando aumenten también aumentan los precios y se queden en el camino. Por el momento Noticias SIN no pudo obtener una reacción del sector empresarial. Bueno, hay quienes sostienen que el humano es lo peor de las especies que hay, que el ser humano es lo que lo embrolla todo y algunas veces uno se pregunta, ¿cómo es que razonan los seres humanos? Uno ve que desde el origen de la humanidad, incluso según los religiosos, Caín mató a Abel por envidia. O sea, ¿qué necesidad había de envidiar a un hermano hasta matarlo? Porque el mundo era demasiado grande y cuánta gente existía. Pero que la gente siempre ha tenido en el mundo suficiente para todos. Por ejemplo, la tierra. La tierra, hay unos fulanos que se la distribuyeron y entonces viene la privatización de la tierra, la propiedad privada. Hay dos o tres tipos que dicen, la tierra, esta tierra es mía, qué sé yo, cuántas mil hectáreas. Y entonces mueren ellos y eso va pasando a sus hijos. O sea, y eso es de ellos para siempre y el que no puede nunca va a tener la tierra, la tierra que no era de nadie. Pero además, la gente sabe que cuando depreda, al lado de los ríos, se daña eso, se pierde la potencialidad para producir de la tierra y le está haciendo daño al hábitat donde va a vivir. Cuando uno ve lo de la basura, la gente tira y contamina donde quiera y no le importa, no piensa. Cuando uno ve cómo se distribuye todo, uno ve dos o tres tigres que dicen, nosotros somos dueños de todo. Yo veo cuando sale la revista Forbes de los millonarios más grandes, que tiene, qué sé cuántos mil millones y una casa y tiene diez mansiones, de las cuales cada mansión cuesta, qué sé yo, cuántos millones de dólares en tal sitio y tiene cosas que nunca ni siquiera pueden ir. Aquí mismo hay gente que tiene villas en todos los sitios donde se puede tener villas, muertos de dinero cargados por todas partes, pero tienen una empresa y, ay, 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 si se le enferma un trabajador y quisieran ellos que ese trabajador, si se muere, no tener que darle nada a nadie y quisieran que ese trabajador trabaje de gratis para ellos. Yo no sé cómo es que la gente calcula. Igual, por ejemplo, así en los criminales dañan todo, los gobernantes vienen ahí a cogerse la cosa y se la roban y la vida es como invivible, se pone invivible. Y eso es el caso de los sistemas de producción. Unos tipos que eran los señores feudales, ah, no, toda la tierra es mía y estos tigres aquí están para trabajar de esclavos para mí. ¿Qué lógica tiene esto? Así fueron de la comunidad primitiva, que el feudalismo, que todos los sistemas de producción. Después vino el socialismo y los tipos que plantearon el socialismo y que no, 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 que era igualdad para todos, pero igualdad para todos menos para los que dirigen el socialismo también, porque la gente no sé qué es lo que lleva. Entonces, ¿cómo se le puede ocurrir a un multimillonario de esos que tienen villas en todas partes y ganan miles de millones y tienen dos, tres, cuatro, cinco mil personas trabajando para ellos y produciendo dinero, que se puede vivir con 10 mil pesos mensuales? O sea, ¿cómo puede pensar un dueño de empresa que un trabajador suyo, de los que produce la riqueza para el trabajador, puede vivir con 10 mil pesos, él y su familia y todo, cuando esos tipos tienen todo el dinero del mundo? Si uno pusiera a un rico de eso a vivir con 10 mil pesos un mes, se suicida, se suicida. Si uno pone uno de esos millonarios, dueños de empresas, a que viva con un salario mínimo de 30 mil, vamos a decirle, al mes, mire, usted va a tener que vivir con esos 30 mil, se mueren, se tiran del puente, porque, ¿cómo van a vivir? Pero no, ellos quieren que el pobre viva con menos de ahí, quieren que el pobre pagara para trabajar con ellos. Entonces, va a llegar un momento, ellos no lo creen, pero va a llegar un momento en que no va a haber seguridad que valga, ni policía, ni nada de eso, porque donde trabajan 3 mil obreros y ese trabajo ellos producen y 3 dueños de la empresa se los cogen un día, esos 3 mil obreros van a ir y van a pegarle candela a la fábrica con todo y dueños juntos, sí, porque la angurria, o sea, fíjense ustedes, en una fábrica, ¿quién produce? El trabajador. ¿Quién coge lo que se produce? El dueño. Entonces, dice la ley que de los beneficios que usted recibe al año, usted debe repartir una mínima parte, entre los trabajadores, pero no, ni siquiera eso, la mayoría de las empresas no dan esa bonificación. Si usted produce 100 millones de beneficios y la ley le dice que usted tiene que repartir un 10% entre los trabajadores, oiga, gánese 90, que es demasiado, pero gánese esos 90, y repáltale esos 10 millones. No, no, buscan y alteran las facturas para decir que no hubo beneficio y que en consecuencia no se le puede dar a los trabajadores. Entonces, todo lo que ellos venden, todo lo que ellos producen con la fuerza de los trabajadores, sube de precio, sube de precio, sube de precio, sube de precio, y no quieren subir el sueldo de los trabajadores. Entonces, es una cosa como estúpida, porque ¿quién es que va a comprar lo que ellos producen? ¿Quién es que lo compra? Es el que trabaja, y si el que trabaja no puede comprar lo que ellos venden, porque ellos suben todos los precios y nunca suben el salario. Entonces, ¿cómo es? Aquí, cuando se comienza una discusión, ah, no, 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 es una cosa, eso es extenuante. De una vez comienzan a decir que se paga mucho impuesto, que ellos no pueden, que van a quebrar, que si aumentan unos chelitos al trabajador van a quebrar, y después hacen así, ok, vamos a aumentarles 100 pesos, o vamos a aumentarles 500 pesos, o vamos a aumentarles, y suben todo lo que venden, todo lo que producen. Sí, porque hacen a última instancia, cuando ya tienen que subirle mil pesos al sueldo mínimo de un trabajador, entonces dicen, bueno, ahora el costo de producción de esto cuesta más, porque la nómina subió, entonces multiplican lo que le subieron al trabajador, se lo multiplican a los precios. Yo no sé por cuánto tiempo esto va a durar así, pero va a llegar ese día, en que todos los trabajadores juntos van a escoger y van a quemar las empresas, y van a quemar a los dueños adentro, porque eso es lo que queda, porque si no entienden, nadie se va a dejar morir de brazos cruzados, vamos a la pausa. ¡Gracias!